Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo, en los montes de Galicia, no, en el mundo al rojo, en el mundo al rojo, amigos. Y es que nos acaban de dar muy buenas noticias. Según los primeros indicios, los primeros sondeos, parece que Trump puede ganar estas elecciones, salvo que el Estado Profundo no se lo permita, o las maquinitas profundas no se lo permitan. Porque, amigos, la situación es una situación muy difícil para los Estados Unidos, cuatro años de Kamala la mala y el señor y la momia Biden han dejado a Estados Unidos en una situación muy precaria. Han entrado millones de inmigrantes ilegales sin ningún control, muchos de ellos, como el tren de Alagua, delincuentes mandados por Maduro para crear el caos. Hemos visto como las políticas WOC han arrasado el sentido común en América y hemos visto como esa dictadura de la ideología de género se quiere aplastar a la libertad. Por eso, hoy estas elecciones, pues nos jugamos mucho. Si Trump pierde las elecciones, amigos, el país más potente del mundo quedará en manos de una comunista como Kamala Harris. Una tipa que está a favor de abortar niños a los nueve meses. Una tipa más cerca del satanismo que de un partido demócrata libre y demócrata en todo su sentido. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Justamente estamos en la Torre Trump, acá en la quinta avenida con la 54 calle de Manhattan, donde ya se siente un ambiente. Hay muchas personas que están llegando aquí a la torre. Y por supuesto, también se está esperando una gran celebración por parte de los seguidores del expresidente Donald Trump aquí en Nueva York. Pero si nos ponemos a revisar todo lo que hay hasta el momento oficialmente, una de las empresas principales que ha venido realizando un trabajo bastante objetivo con las encuestas que se están realizando en el proceso electoral. Se llama la página y todos la pueden revisar, Real Clear Politics. Y está anunciando que el vencedor de este proceso electoral sería el expresidente Donald Trump. Vale la pena recordar que para ser presidente de los Estados Unidos y para poder manejar un porcentaje de votos electorales del número 270, que es la clave, se tiene que ganar los estados bisagras. Y hasta el momento, con excepción de Wisconsin y Michigan, esta empresa que se dedica a hacer la concentración de todas las encuestas que se manejan en Estados Unidos, está señalando que el expresidente ganaría de manera holgada esos 270 colegios electorales que se requieren para ser presidente. Hay algunas encuestas que señalan que podría llegar a entre los 287 colegios electorales y los 316 colegios electorales. También hay unos escenarios que en las últimas horas han marcado como posible ganadora, pero esos escenarios están marcados dentro de unas encuestas que entraron el día de hoy. La señora Kamala Harris, en paralelo, y el Partido Demócrata están trabajando para ganar el estado de Pensilvania, que es clave en esta carrera presidencial. Y hoy, cuando estábamos en el town town de Nueva York, hemos visto con nuestros propios ojos cómo estaban enviando miembros del Partido Demócrata aquí en la ciudad de Nueva York a reforzar y a invitar a la gente en Filadelfia para que salieran a votar por el Partido Demócrata. Y a nivel nacional hemos visto cómo ha habido una participación muy amplia de los ciudadanos norteamericanos que estaban registrados para votar en estas elecciones. Hay 244 millones de electores aproximadamente en el padrón electoral de los Estados Unidos. Y para el cierre de las votaciones anticipadas, el día domingo en la noche, ya habían votado 84 millones de personas, dentro de las cuales 42.5 lo habían hecho de manera anticipada y unos 38 millones de personas habían votado por el sistema de correo que se usa en los Estados Unidos, pero que fue muy señalado en el marco de las elecciones 2020 con todo lo que esto trajo. Vale la pena recordar que estábamos en pandemia y los demócratas impulsaron el mecanismo de voto por correo para estas elecciones, Jesús. Meibor, según nos estás contando, todo apunta que Trump sería el virtual ganador de estas elecciones y, sobre todo, si Yape y Silvania quedan en manos de los republicanos, sería el golpe definitivo contra Kamala Harris. Salvo que a las 4 de la mañana se vaya la luz y empiecen a llegar votos por correos que no se sabe dónde, ¿no? Hay unas elecciones reñidas, se plantea, y todas las proyecciones importantes y serias están dando como ganador al expresidente Donald Trump, pero también las autoridades del gobierno, que son los que manejan las elecciones en Pensilvania, han señalado que ellos van a tomarse las cosas muy lentamente, que muy probablemente vayan a hacer la proyección de los resultados de este proceso electoral en 72 horas. Se está avisando que puede ser el viernes cuando se conozcan los resultados de este estado en particular. Y eso llama mucho la atención porque también se escuchó hoy la declaración de la vicepresidente y candidata del Partido Demócrata, que señaló a los seguidores del partido que no tenían que preocuparse, que tenían que estar en calma, que estaba todo manejado, controlado, y que las elecciones iban a ser libres y transparentes, con lo cual envió un mensaje a sus seguidores porque hay mucha preocupación, mucho estrés que tal vez no habíamos visto en otros procesos electorales así como lo que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos. Y déjame decirte además, Jesús, que hoy el gobierno a través de la Agencia de Seguridad Nacional hizo un señalamiento según el cual hay una presencia de actores endógenos externos en el proceso a través del sistema de desinformación y propaganda y se señaló directamente a Rusia y a la República Islámica de Irán. Pero no se señaló a China que sí había sido un factor que anteriormente habían señalado como actor externo que estaba instigando para la polarización de la sociedad. Así que el tema de los actores externos y del financiamiento de las campañas electorales por parte de estos actores que son antioccidentes son sumamente importantes. Bueno, Meibor, como siempre, un placer tenerte a nuestra vía especial en Nueva York, en la Torre Trump, dando las últimas novedades y sobre todo adelantando unos resultados muy positivos, no solo para Estados Unidos sino para el mundo. Meibor, cuídate mucho, seguiremos hablando mañana más. Así es, va a ser una noche muy larga y unos días de bastante estrés, pero los ciudadanos norteamericanos pareciera que estaban claros en qué opción querían para este país. Cuídate mucho, Meibor. Mañana en América Directo haremos un programa especial sobre las elecciones. Señor Jara, estamos viendo, en principio, buenas noticias. Hay que decir una cosa, Meibor es muy prudente en sus comentarios. Cuando tiene esa información, ella tiene información de primera mano, es que salvo algo que pase muy raro, como en el 2020, parece que Trump puede ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Yo creo que no somos conscientes, sinceramente lo pienso. Ni siquiera los que pensamos que lo que… O sea, quien habite, quien trabaje en el despacho vale los próximos años, nos va mucho a todo Occidente, a todo el mundo libre, nos va mucho. Porque Donald Trump, como todo hijo de Dios, tiene sus fallos y sus defectos. Pero, facta non verba, lo que el presidente de los Estados Unidos hace, cuando es Donald Trump, hace ya ocho años, cinco que terminó su mandato, es que no hubo una sola guerra en nombre de los Estados Unidos iniciada por él, que llegó a acuerdos inexplicables, pero eficaces con Norcorea, que acabó con la guerra de Siria, que los norteamericanos eran mucho más ricos y que se puso un poco de orden en las relaciones con Europa, con Taiwán, etc. Independientemente de otras cuestiones, como por ejemplo la defensa de la vida humana, en un país donde el aborto es bandera y es una práctica que gracias a las decisiones del Tribunal Supremo que se toman en la era de Donald Trump, pues hoy abortar no es un método anticonceptivo más en muchos estados de los Estados Unidos. La complejidad del sistema electoral norteamericano nosotros no la entendemos porque aquí es totalmente homogéneo, más o menos justo, más o menos injusto, porque no es lo mismo un diputado por Madrid que un diputado por Álava, ¿verdad? Y eso está ahí pendiente, un diputado en Madrid vale X, en Álava vale un tercio o una cuarta parte y eso lógicamente genera muchas asimetrías en la práctica operativa. Lo de un hombre o un voto en España también es mentira. Pero los Estados Unidos, que por su propia historia son un montón de países que se van confederando para hacer la nación que conocemos como tal. Pues lógicamente los sistemas electorales estatales en cada estado son diferentes, de ahí que los tiempos sean diferentes, que los derechos de los electores sean diferentes, los tiempos sean diferentes. En fin, comento esto sin ser un gran conocedor, pero sí soy consciente de la dificultad que tiene para el español medio entender cómo funciona el sistema electoral federal de los Estados Unidos americanos. Entonces, bueno, yo confío en que gane Donald Trump. Nos va mucho a todos los que creemos en la libertad, en la democracia, en los derechos humanos, en todo Occidente, incluso aquellos que no están contra, o sea, a favor de Trump, deberían defenderlo por esto, porque enfrente lo que hay es comunismo, es woke, es anti-humanismo, que es un palabra mío, es un término mío, pero que es todo lo que va contra la esencia del ser humano, lo representa perfectamente que mala Harris. Dios no permita que gane esta sinvergüenza. Nos están llegando informaciones que directamente, lo voy a leer del móvil, amigos, en el condado de Estori, en el centro de Yegua, están hablando de unas 100.000 personas de la ciudad de Álmes, que las máquinas de votación no están funcionando correctamente. Ya lo avisamos el otro día, señor Simón. Yo lo que estoy, por lo que leo en Twitter y me mandan algunos WhatsApp amigos que tengo allí, Trump está, donde está, está arrasando, está arrasando hasta tal punto que Biden ya ha dicho que no va a ir esta noche con Kamala Harris a donde están ellos y lo celebran, Biden ha dicho que no va, eso ya lo ha anunciado, o se lo ha olvidado, se lo ha olvidado, eso lo entiendo. Es verdad que visto lo visto y todo el mundo tiene la percepción, y voy a decir percepción, de que o Trump gana arrasando o no gana, eso lo tienen claro. Como Millet, tiene que ser como Millet. Tiene que hacerse un Millet, que sea tan vergonzoso, pero hay que decirle a la gente que la realidad de esto, por mucho que aquí en la televisión española y todos los demás medios financiados por el gobierno estúpidos que no saben hacer algo con un canuto, digan que Trump es muy malo, la diferencia entre Kamala Harris, que es una política que nunca ha hecho nada en la vida, más allá que su activismo político con los Obama, que se la han tenido que comer porque son los mismos que la han puesto porque no había otra, está un empresario que viene de cuna y que se ha demostrado que ha hecho bien las cosas a nivel personal, que ha ganado muchos millones y que sabe gestionar cosas en líneas generales. Y tienes eso en un lado y en el otro lado está esto. Podríamos hablar de lo que se le olvida a la gente, que es cuántos impuestos bajó Trump, que bajó muchísimos, Trump dentro de que Estados Unidos no tiene niveles de desempleo grande llegó a lo que se llama las tasas de pleno empleo, eso lo consiguió muy rápido además, y el único presidente que no se ha metido nunca en una guerra. Yo creo que es que blanco y envasija, parece ser que va a arrasar y que por eso no le va a quedar otra a Kamalas y compañía de bajarse ya del tren. Señor Cebolla, ¿el mundo necesita Trump? Estoy de acuerdo con vosotros que va a arrasar o va a ser muy complicado porque esta gente no va a entregar la cuchara tan fácilmente. Tenemos antecedentes de Indra y compañía. Lo de Trump fue mucho peor que lo de Indra. Por eso, por eso, que tenemos los antecedentes en las últimas elecciones. Entonces hay que esperarse cualquier cosa. Y si dice que está muy reñido, yo me temo lo que puede ocurrir, lo mismo que pasó en las últimas elecciones. Me hace una pregunta. Por ejemplo, hemos visto en todos los medios de comunicación de aquí de España, prácticamente en todos, que Trump y Kamalas Harris en las encuestas estaban al igual. Cuando las verdaderas encuestas estaban dando casi que le daban 11 puntos a Trump de ventaja, que es 11 puntos, hay que hacer ya puchedazo, serio. Las casas de apuestas hablaban del 65% a favor de Trump. Y es que en los estados bisagra, Trump ha remontado. Y lo único que puede ser determinante puede ser Pensilvaña, que si lo toma Trump, se acabó la fiesta. Sí, sí, pero estamos totalmente de acuerdo que cuando en España te están diciendo que están en empate es para predisponer a la opinión pública para un posible puchedazo. Yo no tengo ninguna duda a este respecto y los que estamos aquí coincidiremos. Cuando tú vas diciendo lo contrario que está pasando para que verdaderamente ocurra, es que en tus planes está eso. ¿Habrá puchedazo, señor Jara? ¿Tendremos que cantar un nuevo hit del puchedazo americano o no? Bueno, el mal no descansa y, por lo tanto, en esta ocasión tampoco. Y si lo que pasa en los despachos de los líderes del mundo es importante, lo que pasa en despachos VAL es quizás lo más relevante para todos los que creemos en la libertad, en los derechos humanos y en la democracia. Entonces, yo le pido a Dios que no lo permita, que confunda a los malignos e ilumine a las personas de bien. Imagínese usted que cogiéramos, llamábamos a Cámara Jargis, a Biden, a Sánchez, a Ortega, todos ahí a Venezuela. Los hacía dominicanos a todos. En una isla allí, que vivan como marqueses, pero que dejen de ser un cáncer para el mundo. Bueno, y Venezuela porque eres muy bueno, porque yo les llevaba directamente a Cuba. Allí con unas cuantas velas, si sabéis que Cuba ya casi no funciona en la luz. Ni el agua. Ni el agua, claro, hombre, ¿no? Y pues o eso o estás ahí en la dana. Como parte de Valencia. Porque es que se demuestra que Cuba y lo que ha pasado en Valencia viven de la misma manera. Eso es el comunismo. Por eso este gobierno quiere y parece ser que le gusta lo que ha pasado en Valencia. Porque es su reflejo a nivel internacional. ¿Cree usted que, bueno, es que lo dicen, que en el caos? Claro, en el caos ellos se sienten felices. Porque al final, tanto fango que habla de fango, al final han creado fango. Pero ya literalmente, ¿no? Sí, de hecho, lo único que cuando le estaban tirando fango y él tenía que haber pisado el fango, salió corriendo como una rata. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes para tener la cara como la de nuestros invitados. Como el culito de un bebé. Colacen anti-host. No se lo pierdan. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacen anti-host de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la lastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacen anti-host produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacen anti-host mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando a 91446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Colacen anti-host y nos tenemos que despedir. Señor Sergio Cebolla, ¿cómo va esa asociación? Había Corpus Libre, pues ya tenemos nuestra primera cuestión judicial con el tema de La Habana, en Valencia. Tendrán ustedes noticias. Tendremos noticias. Señor Jara, un placer. Señor Simón, un placer. Un placer estar aquí. Hasta pronto, don Sú. Y a todos ustedes, sean buenos, que Dios les bendiga y Dios bendiga ahora más que nunca a nuestros hermanos valencianos. Y recuerden que para que triunfe el mal, solo tiene que pasar una cosa, que los hombres buenos no hagan absolutamente nada. Mañana más y esperemos que Trán arrase al mal, al mal de la Kamala. Mañana nos vemos, amigos, con un especial sobre las elecciones norteamericanas. Mañana nos vemos, amigos, con un especial sobre las elecciones norteamericanas.